Y también les comparto una imagen de algo que causó furor aquí en Chilpancingo, un chico que se vistió del Joker. Yo pues ya creo que los que me conocen estoy enamorado del Joker, de esta película que se llama Escuadrón Suicida. Y les comparto, él es el Joker de aquí de Chilpancingo. Un saludo a mi amigo quien personificó a este personaje de El Guasón, el Joker. ¡Me encantó! ¡El amor!